Sí, pero, no sé, los oficiales no quieren hacerse cargo, porque saben que le van a meter la rata y les va a acabar en el ascenso y todo. Ahorita están desesperados, quieren hacer creer, pero, no sé, quieren desmentir, creo, que no ha pasado lo que ha pasado, sino que quieren dar otra información. En la mañana también ha venido el general a preguntarnos cómo habían pasado, y nos dijo que debíamos hablar, no algo que denigre al ejército, sino que algo normal, que no narremos así a detalle todo lo que había pasado. Y, la verdad, dicen que no, ese video, por ejemplo, dicen que sí, la población nos ha, nos ha acorralado así, no había nada de gente como ahí. Porque, a lo que, a lo que he visto, para cruzar el río, estaba despejado, disperso estaba la gente, solo había unos 20, creo, que gritaban del otro lado, gritaban que asesinos, así. La mayoría de la gente estaba en el puente, había, había una cantidad de gente ahí, pero los demás estaban esparcidos. Y, el capitán nos dijo, perros, vamos a cruzar, van a cruzar el río, o serán los pobrecitos, así, el capitán, inclusive, otros han dicho que no podían nadar. Eran los zorritos, los zorritos, pero no, 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 no sabían nadar. Dijeron que no sabían nadar así. Y, pero, aún así, teníamos que cruzar, estábamos con nuestra mochila, así, el peso y todo, creo que, también, a mí, se me ha hecho difícil llegar a la orilla. El peso de la mochila, el armamento, así, aún nos venía agarrándonos, todavía, estábamos cruzando, agarrándonos, pero, nos hemos, nos hemos faltado por completo, porque, cada uno quería nadar. Cada uno quería salir así por sí mismo, ya no podía, ya, iba, ahora, tú, ya, y es lo que, nos hemos comenzado a desesperar. Nos hemos desesperado y todos, 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 nos hemos soltado, al, 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 al Kispe también lo estaban, lo estaban agarrando todavía, porque, ese juego más lo que no sabía nadar. Solo, solo trataba de avanzar, pero más de un día ahí, lo estaban jalando. no sé cómo le han saltado, no he visto no sé, quizás le hubiera ayudado así pero yo también a las justas se podía salir no traba algo así todos estaban desesperados no sé dónde estarían los demás, ya nadie nos podíamos ayudar la gente más gritada y la gente creo que sabía pero todavía que nos estábamos ahogando así creo que otros han querido venir así pero se estaba disparando, no sé qué mierda habrá disparado por miedo a los disparos pero la gente no ha entrado y así estábamos en desesperación hemos logrado llegar a la orilla pero otros han quedado tratando de gritar así hasta inclusive he visto había alguien que levantaba la mano no se quedara así estaba levantando la mano en medio del río pero nadie, nadie quería regresar y no, todos estaban mojados que tema que lo han acabado a nuestro promo estamos tres meses nos faltaba nos faltaba poco para licenciarnos lo han acabado a nuestro promo inclusive en navidad quería ir a ver a su viejito creo que quería ir a ver a su huevón yo también quería salir en navidad pero no nos dejaron por esto hueva chau Gracias.